Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro nuevo capitulillo de Grecia en la segunda guerra mundial para intentar formar el imperio bizantino. Y bueno, como podéis ver el capítulo anterior, conseguimos masacrar a Italia prácticamente sin ningún problema, con lo cual nos hemos ahorrado una amenaza del futuro muy importante. Y por otro lado, también hemos conseguido los territorios yugoslavos que nos quedaban de por medio. Por otro lado, hemos dejado que Albania ya prácticamente esté vulnerable para nuestras invasiones, cosa que voy a hacer ahora mismo. El único problema que vamos a tener con este asunto es que seguro que le garantizan la independencia a los malditos cabronazos de los aliados. Dicho y hecho. Como si se hubiera parido, cabrones. También vamos a justificar guerra contra Bulgaria, que lo deberíamos de ir haciendo ya. Bueno, no queda mucho para esto. Y bueno, ya sabéis que cuando entré con guerra contra Albania, me voy a meter en guerra seria. Vale, pero creo que podremos manejarnos. De paso, antes fuera de cámara se ha puesto también tropas en defensa en Sicilia, porque creo que sería importante. Si bien es cierto que estaré muy al límite en la hora de las defensas, pero bueno, yo creo que podré con ello. A ver qué tal el equipo de infantería. Bueno, tirando. Las invasiones navales van a ser el pan de cada día, os lo aseguro. Eso no me queda otra. Lo que sí que también voy a hacer es mover mi flota a otra o mal. Oh, 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 oh. Espérate, espérate, que esto es importante. Hostias, casi se me olvida Creta y las islas. Joder. Esto es más importante incluso que Sicilia. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a mandarlos urgentemente para allá. Nada más, voy a dejar, voy a prescindir de unas tropas de este y se las voy a enviar al tío de guarniciones, porque es que este es importantísimo. Sicilia incluso hasta me la suda. Pero las islas, bueno, ni de coña las quiero perder. Muy bien, ¿cuánto tengo de guerra para...? ¿Cuánto tiempo me he quedado para esto? En febrero, ok. Muy bien, pues vamos a empezar a justificar guerra con Bulgaria también. Supongo que con esto están ya exigiendo los sudetes. Francia ya anuncia su alianza, fenomenal. Bueno, pues ya me meto contra Francia y contra Gran Bretaña. Dos personas muy encantadoras y simpáticas y amigos de los niños. Muy bien, el acuerdo de Muniz, lo de Trianon, fenomenal. Ahí dejando a los checoslovaquias aún más en la mierda. Ahí, venga, Alemania ahí ya reorganizándose, perfecto. Muy bien, nosotros ya estamos prácticamente listos. Tenemos que ocupar rápidamente el muelle sobre todo, ¿vale? Ese es el importante. Albania no tiene prácticamente defensas, así que creo que solo tiene una división, realmente. Sí, justo la que estamos viendo ahí enfrente nuestra. Muy bien, estos ya están todos entrenados a tope. Fenomenal. Venga, vamos a desquitarles este ya de una vez. Bueno, entrenados a tope no, mentira. No están entrenados a tope. Pero están, por lo menos, que no estén con el penalizador de reclutas. Teniendo en cuenta que van a ser mis tíos que van a estar en el frente de combate, sería conveniente que esta gente no pereciera rápidamente. Muy bien, vamos sacando nuevas tropas. Genial. A veces al paramilitarismo también vamos a poder entrenarlas a más velocidad, así que fantástico. A Bulgaria ya la tengo ahí haciéndole justificación, ¿no? En mayo, ¿de acuerdo? Y esto lo tengo en febrero, 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 febrero de mayo. Vale, muy bien. No es mucho tiempo de diferencia. En fin, espero que os esté gustando mucho como vaya la campaña. A ver, perderé la isla de Cerdeña, ok. Perderé la isla de... Seguramente Sicilia también me la quitan. No me importa. Yo no voy a invitar a Alemania a la guerra, realmente. No quiero hacerlo. Yo quiero que Alemania haga sus cosas y yo haga las mías. Puedo estar perfectamente en guerra contra los aliados durante un rato ligeramente prolongado. Pero por lo menos lo suficiente para molestar, ¿sabéis? Así que vamos a ver si podemos sacar también el equipamiento antiaéreo por aquí. La antillería remolcada, fenomenal. Esto lo voy a poder luego montar un poquito más tarde. Aunque bastante más tarde, por ahora voy a tener que tirar con la infantería básica. Que por lo menos ya, como podéis ver, ya tengo equipamiento de infantería fabricándose. Así que... ¡Uf! ¡Alegrías! Alegrías múltiples. Y ya además incluso tenemos hasta cazas de más. Algo bastante inaudito. Voy a ponerlos en modo interceptación y superior aérea. Por ahora en los Balcanes. Lo más probable es que me vayan a bombardear hasta la muerte toda Grecia. Por eso es de ahí que estoy intentando poner unos cuantos antiaéreos. Muy bien, Bosnia sacada. El fanatismo ideológico me vendrá muy bien para defender mi territorio Skore. Esto ya está listo. ¡Uy, qué ganas tengo de que empiece ya la guerra! ¡Uf! A ver qué tal. Supongo que sobreviviré bien. Me imagino, espero. Sobreviviré, no lo sé. Tengo miedo. También tengo miedos. Pero bueno. Hace de año central ya tendrá un antiaéreo. Algo es algo. Muy bien. Tenemos más tropas por aquí. Vale, pues se las vamos a asignar a... El de ataque. Esta vez el de ataque. Veamos. ¿Aquí qué debería de ponerle? Ah, sí. Importantísimo. Vamos a ir a por los aviones navales. Lo voy a empezar a emplear ahora. El siguiente... Cuando tengan los de infantería de montaña nivel 2. Voy a sacarme bombarderos navales para poder empezar a ponerlos en el mar griego. Y empezar a quitar hijos de puta de barquitos cuando intenten hacerme desembarcos. No estaría nada mal la idea, ¿verdad? Venga, 14 de diciembre. Oye, por cierto, ¿este tío qué tal le va la vida? A ver. ¿Es bueno? ¿Está bien? Nada, todavía le falta mucho que voy a aprender. Y a este hombre no le puedo hacer nada, ¿no? Es un mierdecilla. Ah, sí. Es un tío de nivel 1. Es una pena empezar con estos rasgos, la verdad. Pero bueno. Vamos a seguir pidiéndole acero a Alemania. A ver, un poquito de acero. No me pasa nada si me quedo en menos uno. Pero por lo menos algo es algo. ¿Lo ves? Ya está. Además, fíjate. Ya recupero un poquito de la capacidad productiva. Como ya digo, los convoys... ¿Cuántos tengo ya, por cierto? 79. Igual debería subirle un poquito más. Debería poner un acorazado, un destructor. Bueno, es que los destructores me lo van a hundir de 17 en 17. Pero bueno. No sé. Es una mierda de flota, todo hay que decirlo. Venga, vamos a sacar los aviones navales. No sé, no sé, lo sé. Veamos. Podría... Podría, podría, podría... Sí, podríamos intentar sacarlo mejor. Aunque me va a costar más acero, me imagino. A ver. Un poquito más de acero. Destructores de nivel 2. Ah, bueno, mira. Las submarinas, no tanto. Bueno, venga, voy a sacar unos submarinos de extra. Le voy a poner la flota pequeña esta de mierda. Que no van a hacer casi nada, diría yo. Me lo van a hundir, ya os digo. Van a morir brutalmente. Pero bueno, algo sale. Muy bien. Fanatismo ideológico. Fantástico. Vamos a poner el esfuerzo de la construcción 3. Y de paso, voy a empezar a crear una nueva plantilla. Que voy a tener que sacar. La voy a dar una tropa de choque. Tropa de choque. Esta tropa de choque se va a componer de un montón de artillería. A nivel 2, aquí y aquí y por aquí. No voy a poner nada más, porque como ya os digo, no tenemos tropas, no tenemos fábricas como para poder permitirme otra cosa ahora mismo. Vamos a poner esa cruz mismamente y luego para más adelante, creo que ya ve cuántas almas tengo. 13.000 ahorradas. Genial. Vale, pues voy a prescindir de unas pocas y voy a sacar algo de artillería. Y la vamos a poner por aquí, porque me parece importante. Y a ver cuánto se me gasta esto. Nada, cero. Está bien. Perfecto. Además, mira, tengo un poquito de artillería por ahí. Podría sacar hasta una tropa de estas, ¿no? A ver. Sí, mira qué guay. Venga, pues voy a sacar dos. Igual, la voy a poner en modo infinito, por ahora. Y ya la tenemos liada. Venga, vamos a poner nuestra tropa en Dalmacia y cerca de Atenas. Uff. Bueno, a ver cómo sale el asunto. ¿Tenemos cuántos aviones de repuesto? 100. Vale, pues voy a poner aquí 100 aviones a modo de intercepción en Grecia. Y aquí, venga, vamos a declarar la guerra. No llamo a los aliados, ¿vale? No me hace falta. No quiero hacerlo porque si no, jodo a Alemania, que no os imagináis hasta qué punto jodo a Alemania. Bueno, entonces vamos simplemente a conquistar Albania a toda hostia. No creo que se tarde demasiado, la verdad. Muy bien, vamos a Triana directamente. Yo creo que hasta ni siquiera tendré que luchar contra las tropas de aquí. Lo que sí que os digo que voy a tener un problema serio es contra el bombardeo masivo que voy a tener y las invasiones navales. Es que eso sí que va a ser la risa, la repanocha, como quien dice, ¿no? Albania se unió los aliados, ¿vale? Ahora empieza en todo el canchón de siempre de las tropas. Oh, ya tenemos nuestras primeras bajas. Mira, nuestras primeras bajas. Albania capituló sin ningún problema, ¿vale? Era de esperar. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia Bulgaria. Venga, vamos a preparar la tropa de asalto a Bulgaria. No es realmente una... La verdad es que tengo una mierda para asaltar Bulgaria ahora mismo, pero bueno. 15 divisiones ahora mismo. Sí, no es muy buena cosa. Pero bueno. Alemania dice que quiere meterse, pero yo no le voy a dejar hacerlo. Aún no. Aún es joven para estas cosas. Muy bien. Se siga metiendo. Supongo que ahora mismo el bombardeo es intenso. Oh, pues es en el lugar que menos me esperaba que hicieran. Pero aquí están. Ya empezamos con los chistes de los submarinos y de los cazas. Ah, mira, hablando del demonio. De desembarcos. Que por cierto, juraría que aquí he puesto fortalezas, ¿verdad? Sí, hay una fortaleza. Y tienen un penalizador de 45 y ponemos una fortaleza de un 5% extra. Y, wow, madre mía, ¿no? Los británicos sí que se han molestado en sacar tropas por aquí. Vale, pues venga, vamos a darle la bienvenida. Bienvenidos a Grecia, caballeros. Venga, vamos a saludarles. Vaya, desembarco. Nueve divisiones en un lado y hay una esquina y luego me ataca con todo en el otro. Supongo que ese es su estilo de lucha, pero bueno, le va a salir como un tiro por la culata brutalmente. Venga, vamos a reforzar esto cuanto antes. Uy, 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 que está muy cerca de ganarme ahí. Muy bien, bueno. Así, perfecto, ya los tenemos. Ala, contenidos. Fantástico, muy bien. Vale, vamos a prepararnos aquí. Esto creo que lo tenía para mayo, ¿no? Febrero, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vale, ahora nos queda un poquito. ¿Qué tal vamos en cuestión de entrenamientos? Vale, vamos bien. ¿Y las tropas que se supone que tendrían que enviarse aquí? ¿Dónde están? Esto no puede caer. Muy bien. Así, así. Mantener ahí la posición. Y ya está. Con esto ya reforzado, así. Ah, estupendo. Ala, ya les tenemos contenidos. Genial. Bueno, pues ya tenemos a unos cuantos tropas francesas muertas. Digo, ingleses muertos por aquí. Qué rico. Supongo que sí. Qué raro que no me hayan tomado Sicilia. Como era de esperar, Cirenaica también me la tienen aquí rodeada. Esta es mitad de mi vasallo, como podéis ver. No tiene absolutamente nada, ni lo va a tener. Porque es que no sirve ni para darse por culo esto. No va a tener prácticamente ni mano de obra, ni población reclutable, ni nada. No va a servir. Pero realmente lo que me gusta de esa provincia en concreto, es que no la meto en guerra, y va a cortar por la mitad todas las defensas posibles de aquí. Y van a tener que estar haciendo más jaleo. Pubo no decir que además dejan muchas tropas por la zona. Sabéis que eso ya es lo que más me río de todo. Venga, van a matar ingleses por aquí tranquilamente. Parece que resisten todavía un poquito más. Vale, no pasa nada. Vamos a dejarles ahí, que disfruten un poco. De las costas griegas. Y parece que aquí viene otro desembarco nuevo. Parece que sí. ¿Y han venido al mismo sitio que antes? ¿Me ha parecido? Qué extraño. Vale, bueno, vamos a poner en esparta la artillería. Ah, ya tenemos artillería mejorada. Ah, fenomenal. Fenomenal. Muy bien, nada. Aquí ya están todos muertos. Adiós, ingleses. No sé, encima atacando. Dice que sí. Qué huevos los vuestros. Muy bien, pues ala, fuera. Un puñado menos. Vamos a mejorar la excavación. A ver qué tal vamos tema aéreo. Como ya os dije, bombardeo masivo. Supongo que no podrán hacernos gran cosa por ahora, ¿no? One strong, we were... Bueno, la verdad es que no es para tanto, por lo que estoy viendo por ahora. Voy a poner la mitad de los aviones a cubrir este lado ahora. No es demasiado, a decir verdad. Uh, aquí no. Ah, vale, que es que los alemanes han ocupado todo esto de aviones y no hay quien vea una mierda. Muy bien, ala, ya está. Con esto vamos a empezar a hacer bajas. A ver, marzo, a ver, mayo, junio... Vale, está muy bien. Igual debería reclutar a estos como novatos y sacarlos ahí en combate ya. Oye, ¿esto no debería de estar cubierto por mí? Pues por suerte que me he dado cuenta. ¿Cuántos necesito de este tío? 17 divisiones. Uy, qué jodienda. Tengo puntos ciegos ahí todavía. Muy bien, vamos a sacar bien de tecnología suplementaria. Por ahora descendemos con un poquito cogidos por los pelos, pero bueno. A ver, ¿qué tal vas tú, Alemania? ¿Cómo te va la vida? Pato, Molotov, Ribbentrop. Di que sí, campeón. Veamos. Puntos débiles de Yugoslavia y de Bulgaria. Bueno, tiene todo con tropas de uno prácticamente. Hay sitios donde puedo atacarle con más de uno. Tiene, bueno, tiene tropas por todos lados solo de uno, uno, uno. El problema es que yo también. A ver si puedo mandar más refuerzos. Ups, mira, hablando del demonio. Aquí vienen con más cabronazos. Vamos a sacar algo rápido antes de que lo perda. Atacan con ganas, ¿eh? Los franceses y los ingleses, ¿eh? Vale, me han tomado un muelle. Evidentemente no he podido defenderlo porque ahí no tenía tropas. Vale, pero no vamos a dejarles que pasen mucho rato ahí en plato de vacaciones porque tampoco es plan, ¿eh? Veamos. Vosotros que estéis viniendo para acá. Tierra plan de combate. Abre plan de combate aquí y matad. No hay que dejarles mucho tiempo de pensar que si no, nos lo harían. A ver si podemos sacar nuevas divisiones rápidas para poder suplir esto. Y sobre todo evitar que estos cabrones estén mucho rato por aquí porque tampoco es plan. O más ataques. Ok, por ahora no hay problema. Joder, ¿cuántas divisiones me trae este colega, no? Veamos. Bueno, estaba un poco crazy el colega, ¿no? ¡Ay, mierda! Y ya me han quitado una provincia aquí. ¡Ah, esto es malo! Además, justamente al lado de Atenas. Vale. ¿Aquí ya hemos ganado? ¡Oh, sí! ¿Sí? ¡Sí hemos ganado! Pues venga, pues ataca, ataca. Vamos a acabar antes de que terminen con nosotros aquí. Vamos a... Voy a tener que mandar unas cuantas divisiones. Al menos unas... Siete a defender con este, ¿eh? Porque estas defensas... Estos ataques que me están haciendo aquí no son nada buenos para mí. Vamos a defender más aquí. Y aunque sea ataque con menos, pero da igual. Venga, matas a esos. Ya estamos en mayo, joder. ¿Cuándo estaba esta guerra lista? El 13 de mayo. ¡Ah, no me jodas! Muy bien, ala. Aniquilados por ahí. Uf, ataco con muy pocos. Vale, venga. Vamos a mandar... No, esto voy a mandarlo para acá, que necesito. Y... A ver, voy a mandar... Tropas de aquí. Vamos a mandar estas tropas de aquí otra vez aquí, mejor. Bueno, tenemos un tiempo hasta que pueda declarar la guerra. Esta invasión aquí puede ser peligrosa. A ver si... Podemos intentar remediar... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Uf! Dios, como odio que me hagan... Que hagan esa locura. Bueno, esta parte es peligrosa. Vamos a ver si podemos intentar solucionarlo cuanto antes. Vamos a mandarlo gran parte de estas tropas. No importa si me abren más desembarcos por otro lado, pero justamente ahí es un mal sitio. Tiene muy mala manía esta ida de cuando haces defensas costeras, que es que se mueven por lugares insospechados siempre. Bueno, veamos... Oye, ¿qué pasa? Acaban de dejar un hueco impresionantemente grande ahí, ¿no? Vale, sí, pero también estoy perdiendo. Dios, venga. No me hagáis el tonto, ¿eh? No me hagáis el tonto, no me hagáis el tonto. No os pongáis tontos. Pues sí, me van a obligar a ponerme tonto. Sí, los ingleses aquí ya están tocapollas a mano poder. No, yo encima he movido a todos. Sí, idiota. No, van a morir. Joder. Vale, vale, vale. Le he cagado, vale. Le he cagado, ¿vale? Le he cagado aquí. Vamos a ver. Ya acabo de... A lo tonto acabo de perder un huevo de tropas, ¿vale? Porque se me ha olvidado de que tengo tropas en las puñeteras islas y en las puñeteras islas se van a morir todos. Además, ya están siendo atacados. Todos. Dios, qué pásco idiota. Sí, ya los he perdió. La mayoría los he perdió ya. Todo por defender esto. En fin, vale. Este ataque aquí en este... Bueno, es que joder, anda que también manda huevos. Desviarse de esa manera ha sido un desastre terrible, pero bueno. Cosas de la IA, que a veces es tonto del culo y hace unas chorradas muy momentales. Vamos a darle más prioridad a Gran Bretaña. Vamos a seguir dejando a Alemania con sus cosas, ¿eh? Esto todavía podemos hacer nuestros trabajos sin ningún problema. Lo malo es que nos van a seguir invadiendo, que da gusto verles. Estos tíos atacan con ganas, ¿eh? Los ingleses. ¿Qué tienen de tanto ataque para poder hacerme tanto daño? Si me veo muy mala, recurro a... A otra acción. Pero vamos, esperemos que no. Están encargándolo todo aquí, además. Han metido un montón de tropas. Los franceses, los canadienses... Muy bien, vale. Aquí les ganamos otra vez. Chicos, tenéis más frente que cubrir, ¿eh? Esto es importante. Muy bien, veamos. Aquí me hacen un desembarco. Bueno, pues nada. Son 14 divisiones atacando... Veamos. Puntos débiles de Bulgaria. Puntos débiles de Bulgaria. Sofía es uno. La parte de Sofía tiene uno aquí, un poquito grave. Pero tengo que atacar. Claro está. Muy bien, vamos a poner las tropas de atchoque aquí. Aquí vamos a sacar tropas, aunque sean sin reclutar, para defender esto. Necesito una defensa aquí. Y aunque me ataquen por ahí al norte, no me importa. Por ahora puedo permitirme el lujo de perder eso. Declarar guerra. Estupendo. Venga, vamos allá. Uf, putos ingleses. Como siempre, dando por culo, ¿eh? Qué pesados son los tíos. En fin, vamos a ver. Vamos a atacar aquí. Yo creo que aquí debería de atacar... Este territorio montañoso. Que ahí tengo ventaja por tener montañeses. Más o menos. Aquí creo que puedo asallarlo con esto. He dicho que puedo atacarlo con todo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué tal. Sitios así con dificultades, unas cuantas, ¿vale? Aquí los cabroncetes se han acomodado bien. Supongo que también ahora me estarán haciendo una buena invasión por los franceses por ahí al norte. Pero bueno, no pasa nada. Cuando consiga tomar a los búlgaros completamente, iré arriba. Mientras tanto, aguantar aquí. No, a estos tíos los voy a mandar hacia este ejército. Además, igual si venzo a Bulgaria rápido, podría aprovechar la situación. Espero. Me pinta mal, por ahora. Veamos. ¿Qué tal van aquí? ¿Han perdido el territorio? No, vale. Están con ganas luchando, ¿eh? Estos tíos. A ver si contraataco aquí. ¿Qué tal? No, todavía no. ¿Y qué tal van los franceses y los ingleses? ¿Seguro que quieres hacerlo? El pacto molotov-Ribbentrop ya está en ello. Aquí se me ha extendido muy malamente, pero aún no. Aún no. Puedo resistir un poco más. Tengo que resistir un poco más. Vale. Compartir tecnología. ¿Ha hecho el pacto molotov-Ribbentrop ya? Están ciego-verra, ¿no? Muy bien. Pues ahora... Ahora sí que sí. Les meto. ¿Qué me van a quitar ahora? ¿La isla de Heraklion? Sí, van a intentarlo. Vale. Muy bien. Pues vamos a defendernos aquí. Y... Vale. Venga. Ya la tenemos liada. Con esta intervención yo creo que... Ahora... ¿Ves? Los alemanes ya lo van a poderme cubrir a mí la resuleta guardia mientras yo tomo esto. Bueno. A ver. Podería que esta provincia les he ordenado cogerla, pero bueno. Pacto molotov-Ribbentrop, ¿vale? Ya se reorganizan todos. Podrán atacar a Francia por ahí. A mí me ayudarán a cubrirme esa resuleta guardia. Y nada. Podré tener que... Tendré que intentar hacer algo contra estos capullos. La verdad es que están muy pesaditos. A ver. ¿Dónde más me están intentando hacer invasiones? Más invasiones por ahí, ¿no? Parecen. Ok. Es lo típico de los aliados. Son unos pesados de la hostia. Muy bien. Mejorando esto... Fenomenal. Venga, vamos a subirlo. Solo seis fábricas, ¿eh? Vale. Muy bien. Vamos a subir ahora las armas de nivel 2. Y... Pillaremos... Eh... Vamos a mejorar las fábricas de costas de industria concentrada esta. Y Bulgaria se está resistiendo más de lo que pensaba, ¿eh? Venga, a ver si con este asalto por aquí es suficiente para destrozarlos. Vamos a ver si podemos insistir un poco más por aquí. Pues vamos. Es ahí, pues. Venga, Profecía Plodid. Si hubiera podido tener más tropas... Vale, los franceses están ahí muy expandidos, pero bueno, no pasa nada. Lo malo es la... Los cantonados que están aquí, los ingleses. Tienen tropa, ¿eh? Los colegas aquí colocados, pero bueno. Igualmente cuando tome Bulgaria, luego hablamos. Ah, mierda. Ahí han venido otros ingleses más, a los franceses, a tocar los huevos ahí. Vale, vamos a conquistar esto. Bombarderos navales, bien. Venga, vamos a seguir sacando ahora el del nivel 2. ¿Puedo sacarlo ya? ¿No? Vale, es demasiado pronto todavía. Muy bien, pues vamos a... Mejorar las armas de apoyo. Aviones tengo suficientes ahora de esto. Vale, vamos a sacar ahora bombarderos navales. Le voy a dar a 10, prioridad alta. Y vamos a reducir esto a 3. Para poder tener unos cuantos aviones aquí. Vale, ¿qué tal vamos con el asunto de Plodip? Vale, tirando. Vamos a... Vamos incluso hasta... Hacia Varna, con este hombre de aquí. Vale. ¿Qué tiene Sofía? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a seguir invadiéndole por aquí. Vamos a obligarle a retorceder por aquí un poco. Yo en ningún momento creo que he ordenado un ataque ahí, pero... Ah, sí, sí que lo hice. ¿Qué tal vamos aquí? Bien. ¿Qué tal le va a los ingleses? Digo, a los franceses. Bueno, tirando. Espero que Ámsterdam y estos no se metan en la guerra así tan de pronto. Aquí tienen muy poca tropa, parece. ¿Qué cojones incluso? ¿Qué coño hacen esos ahí? Muy bien. A ver, ¿qué tal vamos por este lado? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vale, mandan un huevo de tropas por ahí. Estos montañeses estarán rodeados en breves. Así que nada, que avance. Muy bien. Vamos a ver si lo podemos joder por aquí. Y a ver si lo de Sofía lo terminamos de una vez. Muy bien. Han rodeado a los tíos esos de Varna. Ya era de esperar. Vale. Voy a ponerles que luchen ahí a muerte, creo. Ok. A ver si con esto les hacemos referencia de un hueco más. A ver. Les dejamos el suministro por ahí en breve, supongo. Les vencemos por ahí. Veamos si acabamos rápido con ellos ahí. Y a ver qué tal va este huequecito. Parece que bien. Uy, la cosa está peliaguda, ¿eh? Muy bien. Hemos rodeado a las tropas por aquí. Vale. Han sobrevivido los montañeses. Han sobrevivido. Fenomenal. Muy bien. Vamos a atacarles también por aquí mejor. El mar tirreno. Bueno, vale. Sí. Cerdeña era de esperar que la perdiera. Oh, lo que no me esperaba es que esa zona de la Cleon sí que me la aguantaran. Eso es malo. Más que nada porque no puedo tener muchas tropas por el mar. Comparado con ellos. Ellos tienen toda la puta flota aquí metida. Qué raro. ¿Qué son? ¿Estados Unidos? Hostia puta. ¿Son Estados Unidos? Joder. Me han venido a tocar los huevos, básicamente. Muy bien. Vamos a acabar con esto por aquí. Sofía, ¿qué le pasa? ¿Cómo resiste tanto el colega? Muy bien. Bulgaria capituló. Fenomenal. Muy bien. Pues ala. Vamos ahora a recuperar los territorios que nos quedaban por aquí. Y a ver si con suerte nos libramos de todos estos cabronazos. Mal asunto, ¿eh? Lo de la Cleon. Bueno, también hay que ocuparse de estos capullos que están aquí acantos en nuestro territorio. Que son bastante duritos, para variar. Son ingleses y son toca-pelotas hasta el infinito y más allá. Qué cantidad de fuerza, ¿qué pasa? ¿Están atincherados? Sí, están atincherados. Vale. Vamos a ver. Experto en ataques navales. Vamos a poner... Muy bien. Y aquí vamos a ver si les podemos joder de una vez. Hay que intentar reducirles el número de puertos que les quedan. A unos pocos, a ver qué tal. Venga. Aquí, ataca. Muy bien. A ver si les jodemos por el flanco. La zona siempre de Yugoslavia es igual, ¿eh? De pesadita. Aquí me siguen trayendo más mierdas. Vale. Pues vamos a poner aquí un par de fortalezas. Un par de cientos de fortalezas. Y respecto a la parte de Esparta, a ver cómo hacemos para arreglarlo. Porque, joder. Venga, 20 millones de hombres más por aquí, por favor. Creo que todavía no han aprendido. Creo que todavía no pueden poner más, ¿eh? No estoy seguro. Debería de empezar a poner más artillería ahora. Por ejemplo, si yo pusiera artillería aquí, ¿cuánta artillería me cuestaría? Bueno, no mucha. 49 no es demasiada. Vale, vamos a incorporar aquí y a mis montañeses. Me vendrá muy bien. Venga, venga, venga. Ah, sí. Muy bien. A ver si les podemos hundir el cráneo a esos franceses de ahí. Muy bien, se los hundimos. Y ahora a ver si somos capaces ahora de conseguir puchar desde aquí. Vale, Sicilia ya está de camino a ser invadida. El resto parece que aquí va muy estable, ¿no? Y Danzig o Guerra, ¿qué pasa? Ah, ya están a punto de tomar Polonia. Oye, por cierto, no hay tropas en la zona de frontera. Poner el último turno alemán. Ok, se meterán los aliados, me imagino. Bueno, venga, esfuerzo del ejército. Mal asunto, ¿eh? Lo de Grecia, lo de Creta. Es muy difícil luego recuperarla. Muy bien, se unen los aliados, todos emitidos. Vale, venga, vamos a ver si podemos contraatacar. A ver si podemos contraatacar en alguno de los dos lados. Porque, joder, cómo resisten los hijos de puta. Oh, mierda. Eso sí que no me lo esperaba. Ay, qué pesaditos sois hijos, de verdad. Bueno, vale, pues nada. Vamos a tener que estar resistiendo invasiones navales hasta el infinito y más allá. Venga, vamos hacia allá. Que eso no es bueno. Joder, qué pesados. Espérate, que me igual que son capaces de quitarme Atenas. Putos ingleses de los cojones con sus putas mierdas de invasiones. Esos putas payasadas, tíos. Qué putos agonías con sus putas invasiones, os lo juro. Son unos canchinos, pero de niveles estratosféricos. Creo que no he visto gente más pesada en mi vida. Ahora invado aquí, ahora invado acá, ahora te molesta aquí, ahora ataca otra que está aquí, ahora desembarco aquí, ahora desembarco allá. Pisaos. Mira, aquí han dejado tropa libre. Vamos a ver si son capaces. No, no, son capaces. Coño, y aquí ha perdido territorio y todo. What the fuck? No, claro. Lo que sí va a ser una mierda. Pues nada, se me van a cantonar ahí en el puto Esparta, macho. ¿Quieres hacer el favor de...? Bueno, pues nada, chico, cógete todos los mulles que quieras y más. Si te parece que es duty free. Venga, hombre. Hay que pisar los ingleses, macho. Venga, a ver, ya. Vale, ya. Pues nada, tío. Vale, da tiempo para poner 20.000 divisiones más. Y de Salónica no se resiste, claro. Faltaría más. A ver, ¿dónde más me quieren invadir? En los Balcanes. En los Balcanes. Buenas tropas. Esa zona ahí se va a quedar ahí jodida por vida, parece. Y aquí igual. Bueno, en fin. Por no decir que esa parte también te grita. Por lo que me va a tocar enfrentarme ahí. Y yo en cero de mano de obra ya. Bueno, empezamos bien. Vale, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a quitar estas manos de obra aquí. Vamos a colocarla aquí. Muy bien. A ver si con suerte... Joder, es la que me está liando el cabrón antes aquí ahora. Muy bien, pues nada. Vamos allá. Quitaré esta mano de obra. A ver si ya puedo tener un poquito más. Ok. Fenomenal. Ya he recuperado la Tesalónica de nuevo, así que vuelvo a tener mano de obra. Ah, genial. Y encima he dejado atrapados a los ingleses. Vale. Bueno, bueno. Fantástico. Al fin y al cabo estos son más bajas para ellos. Solo que... Qué pesaditos están siendo, ¿eh? Con el tema de tocar los huevos por todas las direcciones posibles. Es muy típico de ellos, ¿eh? La verdad. Muy típico de ellos. Invasión por un lado, invasión por otro lado, luego invasión por otro lado más y así hasta el pudo infinito. Nada más que yo no sé cómo los cojones pueden tener tanta resistencia. Se le dicheran y no hay quien le saque de ahí luego. La caída de Varsovia. Bueno, vale, bien. Una buena noticia. Vale. Tirana va a ser fácil de obtener. Vale. Bien. Un sitio menos. Parece que los franceses siguen aquí dando por culo. Vale. Joder. Bueno, es lo de siempre. Aliados. Aliados, desembarcos. Es sinónimo siempre. Lo malo es aquí. Aquí estoy así que no sé cómo cojones. Creo que voy a tener que meter a los montañeses para allá. Voy a sacar aquí a las divisiones de montañeros. A ver si con suerte puedo intentar hacer algo aquí porque, vamos, es una pesadilla esto. Bien, ¿ya están? Sí. Vale, venga. Hacia acá. A ver los montañeses para allá. A ver qué tal. Eso lo tienen fácil y prácticamente ya están todos aquí aniquilados, ¿no? ¿Qué quieren hacer aquí? Ah, mierda. Están intentando... ¿Cómo les va todo esto a los franceses? Siempre les pasa igual. Ya he visto varias veces varias misiones en las que les sucede exactamente lo mismo continuamente a los ingleses. Igual a los franceses. Les vencen por el lugar menos sospechosos del mundo. A ver qué tal por aquí. Bueno, tengo ya una... ¡Joder! Y me quitan a Atenas delante de mis narices. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¿Qué es esto? ¡Besaos! Bueno, veamos. Aquí necesito un milagro. Si es que ese es el punto duro, tío. Ese es el punto duro. No, no, no. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Ah, insumisión encima. Yuppi. No se puede hacer nada al respecto por ahora. Voy a tener que hacer eso porque... Vaya el lugar más pesado. Nada, tíos. Resisten. Resisten contra todo pronóstico. ¿Qué cansinos? En fin. Vale. Vamos a poner... Todo a aviación. A ver si... Si tengo 400 aviones en máxima... Ah, espérate que encima me han sobrecargado a la... Ay, qué cansinos son esas también. Los aliados y haciendo esas cositas. Siempre hacen lo mismo, eh. A ver, a ver... Sí, efectivamente. Aquí les teníais sin hacer esta misión. Vale. Ah, pues sí. De ganan y ganan. Ya está. No hay quien les eche de aquí. Y esperemos que ese territorio por lo menos lo pierda con tanta facilidad. Joder, qué mala suerte. Encima ahí al lado de la capital. Polonia capitulado. Bueno, vale. A ver si con suerte ahora Alemania hace su trabajito por aquí. Aunque es gracioso porque les ha pasado por los Alpes italianos. El reino se debe... A ver... A Bessarabia. Unión soviética reclama Bessarabia. Yo a esta gente le debería empezar a justificar ya una guerra porque necesito los territorios. En concreto necesito Banat. Así que Oltenia, Murtenia... Y Lulugiba. 50 días. Ok. Vale, fenomenal. Qué pesados. Venga, moríos, tíos. Ingleses. Ires a la mierda. Joder. Qué cansinos. Y encima me van a querer quitar más islas. Ah, Dios. Bueno, en fin. Pues nada. Van a estar muy, muy, muy pesados los aliados. Que me hayan quitado un territorio es que ha sido letal. Ha sido un golpe letal eso, la verdad. Una vez que se acantonan en la zona, de montañosa como es la zona griega, es muy, muy difícil sacarles de ahí. Ya me lo demuestra que dos divisiones pueden perfectamente con lo que les eche, básicamente. Tienen simplemente resistencia y ya está. Tienen, fíjate, es que tienen 400 de defensa. Esto, ni aunque le tire todos los tanques del mundo. Es un territorio muy difícil. Bueno. Habrá que insistir un poco más. A ver si con suerte. A ver qué tal vamos a hacer esta parte. Bueno, además tenemos ya en breves la parte de Alemania, aquí de Rumanía, que también tenemos que hacerlo. La operación Welserburg. Se van a hacer estos. Sí, bueno, en fin. Vamos a parar ya el capítulo por aquí, ¿vale? Está chungo, ¿vale? Está chungo en algunos aspectos, como siempre. Aquí me tocan mucho los cojones los ingleses. Desembarco día sí, día también. Y, bueno, es lo que toca. Es lo que nos toca. Hemos perdido encima toda la flota, por lo que parece. Sí, absolutamente toda, ¿no? Sí, efectivamente. Absolutamente toda la hemos perdido por culpa de la batalla naval que haya ocurrido aquí por perder Tesalónica. No era de lo que esperaba, la verdad. Pero, bueno, supongo que me tendré que ir adaptando un poco. Vamos a ver si le podemos dar más caña a la parte de doctrina. A ver qué tal. No queda mucho ya. Joder, putos ingleses, para variar, como siempre. En fin, amigos, un enorme saludo y adiós.